Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Quiero hacer unas preguntas. ¿Por qué Salamanca? ¿Por qué habéis cogido Salamanca para aprender español? Vine por acá porque quería mejorarme y quería tener una buena experiencia en una ciudad con tan historia. Y también nos dijeron que Salamanca es muy bonita y por eso queríamos ver y conocer el lugar. ¿Qué esperáis encontrar aquí? Aparte de aprender un idioma. Y también conocer otra cultura, las personas. ¿Conocíais algo de Salamanca antes de venir? No. ¿Nada? Sí. Yo he leído un artículo en la internet. Ajá, eso es perfecto. Bueno, no, pero me gusta la arquitectura y la historia con los romanos por acá y es interesante. Ajá. Ajá. Ajá.